Música Voy a enseñarles cómo tomarse las nudias. Tenemos la cinta métrica, empezamos. Música Vamos a comenzar con la medida de cuello, que es la primera medida que tomamos. Cerramos la medida con, guiándonos por este huequito que tenemos aquí. En este caso, con la línea que tiene el maniquí. La medida del maniquí es 37. Le damos la vuelta al maniquí, o nos damos la vuelta, y nos tomamos la medida de espaldas. Para tomarla correctamente, tenemos que pararnos rectitas. La medida de espalda y la medida de cuello, por lo general, es la misma. En este caso, 37. O tiene 1 o 2 centímetros de diferencia. Si hay una diferencia entre la medida de cuello y la medida de espalda, estamos haciendo algo malo. Siempre, por lo general, si no es la misma, tiene 1 o 2 centímetros de diferencia. Les voy a enseñar una medida que no todo el mundo la toma, pero es una medida que nos ayuda a hacer la prenda más precisa y exacta con las medidas de la persona. Es la medida de pecho. Para tomar la medida de pecho, pasamos la cinta alrededor del pecho, desde atrás hacia adelante. Ajustamos y listo. Esa es nuestra medida de pecho. Hacemos lo mismo para tomar la medida de busto. Colocamos la cinta de atrás hacia adelante, en todo el contorno. Juntamos la cinta y dejamos un dedito de diferencia entre el pecho o entre el busto y la cinta. Ella tiene 86. Otra medida que también nos ayuda a ser más precisos a la hora de trabajar los patrones, es la medida del bajo busto. La tomamos así, ponemos la cinta alrededor del cuerpo, de atrás hacia adelante, como hicimos con las otras dos medidas, y la colocamos justo debajo del busto. Nuestra medida tiene que ser ajustadita para que nos dé la medida exacta. Nos vamos con la medida de cintura. Para tomar la medida de cintura, hay que determinar primero dónde está nuestro ombligo y dónde está la parte más hundida de nuestro cuerpo. En este caso, claramente la medida de cintura del maniquí está un poquito por arriba del corte del vestido. Es decir, aquí. La medida de cintura del maniquí es 69. Nos vamos con la medida de cadera. Ahora, colocamos la cinta métrica, le voy a dar un poquito la vuelta al maniquí, en la parte más pronunciada del glúteo. Les voy a enseñar un truquito para ser precisos con esta medida. Vamos a apretar la cinta. Nos aseguramos de que esté en la parte más pronunciada del glúteo. Vamos a soltarla un poco y la vamos a dejar caer. La medida que nos da al caer es la medida correcta del glúteo, en este caso, 94. Vamos a tomar la medida de talle delantero y talle posterior. Primero, colocamos la cinta métrica para tomar la medida de talle delantero en la mitad del hombro. La pasamos por delante del busto hasta nuestra cintura. En este caso, nuestra medida de talle delantero es 42. Normalmente, vamos a encontrar, y se van a dar cuenta a la hora de tomarse la medida, que la medida del talle delantero y la del talle posterior siempre van a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos volumen. Y este volumen hace que nuestra medida sea más larga. Vamos a la parte posterior. Hay personas que la toman de aquí, yo la suelo tomar desde aquí. Desde este huesito que tenemos en la parte de atrás de la nuca, debajo del cuello. Colocamos la cinta así y nuevamente nos vamos hasta donde está la cintura del maniquí. En este caso, mi medida es 39. La siguiente medida que voy a tomar, y he colocado el brazo de esta forma, porque así hay que colocarlo para tomarla de la manera correcta, es la medida de sisa. Pasamos la cinta alrededor del brazo, en el contorno de la axila, y la medida que tenemos en la parte de arriba, en este caso 38, va a ser nuestra medida de sisa. Otras medidas adicionales que son súper importantes, como distancia de busto. ¿Cómo tomo la distancia de busto? La distancia de busto se toma de pezón a pezón. La distancia de busto del maniquí es 19. La medida de alto de busto se toma desde el hombro, desde la mitad, hasta la mitad del busto o pezón. Mi medida es 24. 15 datos súper interesantes sobre la ropa que seguramente no conocías. La ropa que llevamos hoy en día es consecuencia de muchos años de evolución y experimentación. Y aunque hoy parece muy común, en la antigüedad muchas cosas no se usaban como hoy lo hacemos. 1. El escritor estadounidense Mark Twain inventó los broches de los brasieres que usamos hoy en día. 2. Hasta el siglo XIX a los niños se les vestía como a los adultos. No había ropa diseñada para ellos. 3. En 1910 era común que a los niños de hasta 5 o 6 años se les vistiera con vestidos. 4. En 1860 los vestidos eran tan amplios que las mujeres con frecuencia se quedaban atoradas en las puertas. 5. En Corea del Sur había una policía de la moda real que medía el largo de las faldas de las mujeres y si eran muy cortas, entonces podrían ir a la cárcel. 6. Hasta el siglo XVII las personas no solían usar ropa interior y la verdad es que estaban muy cómodos con ello. 7. La reina Victoria fue la primera en usar un vestido blanco para su boda. Antes de ello, ese color representaba luto. 8. Los astronautas no lavan su ropa. La lanzan a la atmósfera de la Tierra donde se incinera al instante. 9. En el siglo XVII la gente se ponía camaleones vivos como un accesorio. 10. Los primeros tacones eran usados tanto por mujeres como por hombres, ya que a ellos les brindaban estabilidad a la hora de montar a caballo. 11. Los predecesores de los tacones se llamaban chapines. Se usaban en el siglo XVI y medían de 15 centímetros hasta un metro. 12. La primera revista de moda fue publicada en Francia en 1678 y estaba dirigida a los hombres. 13. El primer centro comercial donde se vendía ropa data de la Roma antigua. 14. En 1918 el azul era para las niñas por ser un color delicado y el rosa para los niños por ser más fuerte y apasionado. 15. Los zapatos más costosos son las zapatillas rojas de Dorothy en la película El Mago de Oz. Cuestan 3 millones de dólares. 15. Ahora vamos a tomar una medida que se llama alto de cadera que la vamos a utilizar en el patrón de nuestra falda. La medida del alto de cadera se la toma desde la cintura largo hasta la parte más pronunciada del glúteo. Les voy a poner de perfil el maniquí para que puedan ver este truquito que también hago para ver que esté bien tomada. 15. Laืores. 11. La mayoría de la Fridays por ser también muy práctices porque la gente... ...la megapí vetaria.